¿Cuántas de las siguientes curiosidades sobre los búhos conoces? Deja en los comentarios el número de curiosidades que conocías. Los búhos son solitarios y sólo se juntan con otros para aparearse. Son animales muy silenciosos y sólo emiten sonidos cuando están alarmados o para llamar a sus parejas. Son expertos cazadores y pueden detectar su presa a una gran distancia. Tienen un sistema digestivo muy eficiente y pueden digerir la mayor parte de su comida en sólo unas pocas horas. Los búhos son simbólicos de sabiduría y misterio en muchas culturas. Los búhos nocturnos tienen una variedad de técnicas para atrapar su presa, incluyendo el vuelo empicado y la espera en un árbol. Los búhos tienen oídos desiguales, lo que les permite escuchar mejor los sonidos. Pueden girar la cabeza 270 grados gracias a un cuello flexible. Tienen una visión nocturna muy desarrollada, lo que les permite ver en la oscuridad con claridad. Pueden percibir la presencia de objetos aunque estén ocultos en la oscuridad gracias a su visión periférica. Tienen una memoria asombrosa y pueden recordar dónde encontraron comida durante meses. Pueden imitar los sonidos de otros animales y humanos. ¿Te ha gustado? ¿Cuántas curiosidades conocías? Deja un comentario y dime cuál es el siguiente animal que quieres que aparezca.